Noticias de la Gobernación La situación del acueducto, que este acueducto está alimentando a aproximadamente unas 300 personas, alimenta la aldea Pan de Azúcar, alimenta la aldea San Luis y la Florida. Y entonces se encuentra lo que llamamos el dique, se encuentra en mal estado, queremos que le hagan un mantenimiento, más otros metros de manguera para que sea, porque en la época de sequía es muy poquito el mantenimiento de agua por motivo de que nos falta más manguera. También estuvo viendo la escuela para que le hagan un mantenimiento. También la vía que también está a través de la lluvia, pues esto se encuentra, hay unas alcantarillas que se han ido, la comunidad se ha hecho convite, como decimos aquí, y se ha reparado, pero necesitamos cemento para terminar de reconstruir. También estamos con la electrificación, que la electrificación por la vía de la blanca Cuchilla del Carmen, nos queda pocos metros para hacer la conexión y entonces alimentaría lo que es la aldea Cuchilla del Carmen, Pan de Azúcar, San Luis, San Isidro y la Florida, Santa Rita, o sea, nos alimentaría eso por la situación que estamos viviendo, por la aldea, por la vía de Chorro del Indio, que por allá cada poco se van transformadores, se van postas por los deslizamientos que hay, entonces queremos que nos hagan esa conexión lo más pronto posible, porque sería algo factible para la comunidad. Noticias de la Gobernación.